Y como en la cantina te dicen, pues, estaré manco, güey. O sea, que no hay oposición. Claro que hay una oposición, agazapada, esperando el momento. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado están esperando que aquí se den de cocolazos, que terminen unos con otros, que se hagan pedazos, que se hagan garras. Yo creo que aquí hay un ingrediente también muy importante. Margarita está en un punto neutral, pero no convocaría a su familia. Cualquiera. O la venia. Sí, que sea el candidato cuando reciba el apoyo del partido. Ya. Ya. O sea, que no convocan a su familia. Espérame, espérame tantito.